La lucha entre la vida y muerte prosigue en el país y alcanza manifestaciones en distintos planos de nuestra cotidianidad, tanto en la lucha contra el COVID-19 como en la explotación minera a gran escala. Es una confrontación que en los últimos días alcanza notables ejemplos. Veamos. La situación que hoy vive la isla de San Andrés es la evidencia plena de las prioridades que enarbolan los comerciantes, industriales y banqueros que están a la cabeza del gobierno nacional. La isla, un bello territorio que en menos de 30 años la industria del turismo se encargó de destruir y transformar en un inmenso supermercado, fue enfocada como uno de los lugares a donde debería volver el turismo una vez levantadas las normas que impedían los vuelos aéreos dentro del territorio nacional. No era raro. Importantes multinacionales del turismo tienen allí hoteles y otras inversiones. Podrían alegar para ello el ritmo de contagios en este departamento, que durante cuatro meses marcaba menos de medio centenar. Pero en agosto y septiembre cambió todo. El ritmo de contagios se multiplicó y el 26 de agosto registró el primer deceso por COVID-19, así como 190 casos positivos. Pocos días después, el 1 de septiembre, el Ministerio de Salud lo declaró municipio de alta afectación por el virus. El 29 del mismo mes, la situación es francamente preocupante y la Procuraduría informa que el ritmo de contagios se multiplica hasta el increíble 776%. En 30 días los contagios pasaron de 172 a 1.336 y 14 muertes. La Procuraduría llama a adoptar medidas urgentes para proteger sus 79.000 pobladores, además de los turistas que se atrevan a visitar el territorio. Pero como si nada estuviera sucediendo, las multinacionales del turismo con la avenida del Gobierno Nacional insisten en promocionar viajes a la isla. Claro, implementando todas las normas de bioseguridad, como siempre recalcan, realización de pruebas de antígenos cuyo resultado debe ser negativo y no mayor de 48 horas, uso de tapabocas en todo momento, distancia en las filas, registro de pasabordo vía internet, lavado de manos permanente y todo aquello que estipula la resolución 1054 del 2020. Ya en la isla, si registra síntomas de contagio, debe dirigirse de inmediato al hospital. El único problema es que el mismo solo cuenta con 13 camas UCI y el dengue también registra actividad en el territorio con 56 casos. El doble de afectados en el 2019 para la semana 35 del año. Sin duda alguna, juegan con la salud y la vida de miles de personas, para lo cual, con el cinismo que los caracteriza, dicen que la multiplicación de contagios es producto de la irresponsabilidad ciudadana por no autocuidarse. Increíble el grado de manipulación al que han llegado. Esta situación para nada es el producto lógico de la apertura a lo que denominan nueva normalidad, que como vemos todos los días no es más que lo mismo que teníamos antes de la pandemia, pues de ella no han aprendido nada en el alto gobierno. No cambió la política de salud, ni se hicieron las necesarias inversiones para que la gente que no cuente con trabajo tenga donde vivir. Tampoco cambió la política del mal llamado desarrollo. En fin, no hubo ninguna modificación en el modelo económico y social. Lo que hoy necesita San Andrés no son turistas. Lo que necesita con urgencia es un plan especial económico y social, por medio del cual toda su población reciba todo lo necesario para sobrevivir por varios meses, sin necesidad de acudir a atender viajeros que los abarroten por miles. Y por miles se infectan unos y otros. La isla, como un territorio pequeño, puede ser el punto de partida para demostrar que sí es posible proteger la vida sin someter a miles de personas a las penurias del empobrecimiento generalizado. El gobierno, los y las empresarias no renunciarán a su decisión de recuperar sus negocios, así signifique la enfermedad de cientos y de miles, como la muerte de otros tantos. La sociedad es la que tiene que obligarlos a cambiar su decisión. La sociedad isleña debe pararse firme ante esta realidad y exigir un gobierno con un plan especial para ellos y no para el beneficio de las multinacionales.